¿Cómo están? Buenos días, es fin de semana, está comenzando y estas son las condiciones que esperamos. En el transcurso de las próximas horas, una zona de convergencia intertropical ayuda a que haya nubosidad y la espera de lluvias importantes, pero por otra parte, hacia el Caribe, se reduce la posibilidad de lluvia. No desaparece, pero sí hay una reducción por el aire seco que estará ingresando. 20 a 27 grados para hoy en San José. Hay condiciones para lluvia principalmente y solo por la tarde. Bajo una oportunidad del 20%, esta noche terminamos el día con 20 grados y el cielo parcialmente nublado. Durante próximos dos, tres días esperamos sostener esa posibilidad de lluvia y bajo condiciones de tiempo con una temperatura de 27 a 28 grados, es como se aproxima el fin de semana. La mínima será de entre los 18 a los 19 grados y próxima semana, lunes, martes, miércoles, con cielo mayormente nublado. El resto del país bajo un panorama de cielo nublado mayormente casi para toda la jornada, por lo que antes mencionaba, esta zona de convergencia intertropical, aunque hacia el Caribe, disminuye, disminuye, pero no desaparece la posibilidad de lluvia. Los máximos para hoy en Cartago 24, en Eili 26, la máxima 32 a 31 para Liberia, Punta Arenas, Guapiles, una máxima de 29 grados. Es esto y hasta aquí por lo pronto el reporte del programa 5 del tiempo. Que tengan buen día.